bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y tomás bienvenido american truck simulator amigos y el día de hoy vamos a estar haciendo un viajecito mis crack estamos por aquí pues creo que una compañía harinera o algo así bueno por aquí tenemos un punto ser y vamos a transportar creo que son 20 toneladas allá tenemos nuestro camión pues ya aparcado amigos cargamos el día de hoy una t600 la verdad bastante increíble miren como la pusimos bastante chulita aunque no me gusta que esta zona de aquí abajo pues quedó como muy bajita y anda chocando por ahí dándose trompezones pero la verdad chequen chequen está muy muy guay esta t600 amigos de 600 de 600 mis cracks para que los que no sepan vale sí que sí que bueno le hemos modificado un poquito pero se ve miren cómo se ve brutal amigos de verdad me encantó este modelo fue muy parecida a su hermana la t800 pero bueno aquí tenemos el remolque que vamos a llevar el día de hoy estábamos esperando a que amaneciera porque venimos a cargar pues bastante temprano amigos pero nos dijeron que salían los de golpes de 7 de la mañana entonces yo creo que ya podemos ir prendiendo el camión para que vaya calentando así que nos subimos amigos a nuestro camión para que vean miren chequen la parte interior aquí cargó la lacto para ir subiendo los vídeos por el camino claro que sí y bueno el interior muy bonito de esta t600 amigos un motor de 525 caballos de fuerza un motor cumming la verdad muy potente y bueno vamos a ver qué tal nos vamos a ir prendiendo está esta nave para que echen vamos a ver si prende vale vale ahí prendió un papá suena brillo me encanta cómo suena este motor de verdad que sí muy muy brutal y bueno vamos a ver si enganchamos ya nuestra carga yo creo que ya podemos ir enganchando no a ver ahí está acoplada perfecto amigo mío muy bien muy bien ahora sí que sí bueno yo creo que ahora es amigos ya podemos ir saliendo si ya van a ser las seis y cuarto de la mañana tenemos una ruta bastante larga por cierto andamos en un mapa de rutas extremas amigos como pueden ver pues muchas curvas muchas curvas por aquí la verdad no sé dónde estará hecho este mapa pero en la ruta que tenemos que hacer es bastante complicada bastante larga tal vez no logremos terminarla todo amigos porque tenemos que llegar prácticamente hasta aquí fue sumamente brutal esta ruta pero vamos a tratar de adelantar todo lo que se pueda en este vídeo y lo dejaremos en una segunda parte si no logramos culminar la vale así que bueno ya mostramos el mapa ya mostramos todos vámonos a la parte interior ya estamos enganchados ya podemos ir saliendo a la luz encendidas vámonos amigos vámonos a ver quitamos nos voy a dejar este retrovisor de este lado así que sí para ir chequeando ahí la movida que no nos vayan por ahí a colapsar amigos vámonos con cuidadito por aquí escuchen como suena esta potencia es que los Kingwood escucharon eso es porque es lo que les digo que esta zona de aquí de muchos baches pues pega ahí en la parte de la carrocería tenemos que tener mucho mucho cuidado me costó un huevo subir hasta allá dándole suavecito para que no se fuera a malograr nada lo que salimos por aquí no está la salida por cierto que cargamos aquí no tierra excavada 20 toneladas pues ya veis tú amigos tierra excavada 20 toneladas nada más vamos a ir saliendo por aquí ahí pasó el remolque nos abrimos de este lado un poquito ahí volvió otra vez a chocar madre mía es que está muy bajita esta T800 creo que no viene nadie creo que fuera necesitado un camión un poquito más alto para esta zona de acá vale amigos ahí salimos nos fuimos ahora sí que sí vale amigo me tocó regresarme porque sí que si no había pasó por ahí era por aquí donde tenía que haber entrado es que al no conocer nuestras rutas pues se complica ojo miren ese max de belleza no de color rojo me encanta a mí esos colores así como llamativos en los camiones amigos la verdad me encanta mucho me encanta el sonido de este coming suena bastante potente vale ojo hijo de la remil vieron cómo se metió ese tío por dios cómo vas a hacer cómo vas a hacer eso papá unos suavecitos por aquí con varios kilómetros que tenemos que recorrer esta carretera está demasiado de angosta no cargamos sobre dimensiones pero el remol que tengo que abrir es bastante esto no es para camiones ojo bien la subida se queda chancleta 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 y sale con todo ahí se quedó vamos papá son 525 caballos de fuerza que cargamos aquí demasiado angosta Esta carretera amigos, demasiado angosta No cargamos sobredimensiones, pero el remol que tengo que abrirme bastante Vale, si llegase a venir un camión, no sé por dónde nos iremos a meter todos Tercera, cuarta Tengo que ir viendo bien por los retrovisores No, demasiado extremo esta zona de aquí, este tipo de rutas Tengo que estar pendiente de que no voy a llegar uno que otro carro por ahí amigos Que venga por ahí a máxima velocidad, no estoy tocando corneta en esta curva Segunda A ver si sube, no sé si sube De que sube, sube, pero vamos a subir Ojo Vamos a cornetar aquí porque viene una survia Son 20 toneladas que cargamos Ojo Menos mal que ese se detuvo ahí en toda la curva Vieron que hay que estarle tocando la corneta para que sepa que vamos Ahora sí Ya salimos de la subida me parece Escuchen ese freno de motor Uff, papá, brutal El freno de motor de esta T600 Escuchen Suena brutal, papá Está bastante complicado aquí Ojo No me jodas, tío ¿Cómo carajos paso yo por aquí? Tengo que echarme para atrás, tío Si no Tengo que abrirme más, tío Ahí se ve hasta donde están llegando las ruedas Que la gente se abre para pasar por aquí Cheque Vale, un poquito más para atrás Perfecto Yo creo que ahí sí logramos pasar Así que nos llevamos Uff, papá Poquitico Poquitico Qué maniobra, tío Ojo con este aquí Miren cómo se abre, ven Miren cómo viene el autobús allá también Abriéndose todo Casi que metiéndose para la montaña, amigos Brutal este mapa De verdad que está brutal este mapa, amigos Súper extremo Ojo Ojo Voy a estar pendiente aquí unas curvas Esta calle es demasiado, demasiado A costa estas calles Demasiado, demasiado Angosta, tío Miren esta vegetación Pareciera que estuviéramos como en el Amazonas Vamos bien Abrimos por aquí un poquito Tengo que ir abriendo tanto de allá para acá Para que el trailer, el remolque pueda pasar sin problemas Me encanta cómo suena el freno de motor de este camión De verdad que es una pasada Tendido aquí Ojo que ya cayó un poquito Vieron en el retrovisor Se cayó un poquito Pero bueno Más mal no Pongo que abrimos por aquí Un poquito Cuidado Cuidado Suave, suave, suave Papi Que andamos No andamos en autopista No sé si logre pasar esta vaina ahí Uy, uy, uy ¿Qué me voy, qué me voy, qué me voy, qué me voy? Uf, papá No, no Esto está demasiado Demasiado extremo, tío Demasiado, demasiado extremo Escuchen ese freno de motor Brutal Eso lo llevamos ya a punto de freno de motor Pero la bajada es demasiado La bajada Es demasiado, tío Vale, yo creo que ya aquí ya salimos a la carretera nuevamente Eh, a ver Derecha, izquierda Eh, izquierda Para allá, ¿no? Arriba, hacia arriba Derecha Vale, bien, bien Fuachal Que complicadísimo Vale, se puso en verde Lo tomo por aquí A la izquierda Esta es otra ciudad, creo, eh Súper complicada, tío De verdad Pero por el momento Lo vamos haciendo bien, amigos ¿Qué les parece, no? Vamos bien Esta T-800, creo que no Ha aguantado tanto la subida Y sí que le hace falta un poquito más de potencia Le fueron a puesto otro motor más potente Pero es bueno también que se sienta así Que no viene nadie Empezamos Es bueno que se sienta también cuando jala Cuando suben las subidas, ¿no? Ahí vieron que me dio pudo con 20 toneladas Imagínense con 60 toneladas Con 60 toneladas Subirá como a 10 Por aquí un desvío Por aquí un desvío Por aquí un desvío Nos desviamos otra vez porque no hay paso para allá, amigos La cruzamos por aquí Oh, madre mía Otra vez carreterita de tierra, amigos Creo que no sea tan complicada la cosa por aquí Suavecito Bueno, menos mal que revisamos el camión antes de salir Anda bien de refrigerante, de aceite, de liga O sea, todo anda chupi chupi Entonces creo que no vamos a tener problemas Creo que no vamos a tener problemillas, amigos Con el camión Espero yo que no De combustible creo que vamos sobrado también Tienen muy buenos tanques estos camiones Me encanta como suena esta máquina De verdad Os lo digo que me encanta como suena, cracks No hay mucho tráfico el día de hoy Mejor todavía Puras carreteritas secundarias Nos abrimos un poco Aquí está como lleno de lodo, ¿no? A ver si está como lleno de barro por aquí, amigos No me jodas Coño, 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 espérate Pero ponde vas, loco Ponde vas, loquete ¿Ves que no pasa por el tronco? ¿No ves que no pasa por el tronco, loquete? Se hundió en el barro, amigos Madre mía, chaval Se hundió en el barro, amigos A ver, a ver Nos abrimos un poquito por aquí Miren como está esto lleno de lodo Ojo Ojo Joder, tío, creo que Creo que no vamos a poder salir de aquí Espérense Un momentito Pompas, espérate un momentito Ahí Vale, perfecto Yo creo que ahora sí pasamos Ay, ay, ay Ahora sí la sacamos Miren, esto va Interradísimo Esto como que va a cargar Vale Vámonos, vámonos Vámonos Ya salimos Esto es puro barro y barro, amigos Chequen Esto es puro barro y barro, papá Hay que darle parejito Porque si nos atascamos por aquí Y aquí no nos saca nadie, amigos Ojo Vamos, vamos, vamos Potencia, amigos Potencia Vamos Humins Son 525 caballos de fuerza Que cargamos aquí Opa Vale, papá Miren como va un movimiento Con todo Esto es puro barrial, amigos Esto Como un Ojo Que este me quiere pasar aquí Pero Dios Por Dios Como ves que yo ando aquí pariendo Subiendo Y tú vienes a rebasarme En pleno No, no, no Espérate Espérate Vamos, vamos, vamos Pero Pija Cámara Que voladero Hay por allá abajo Cuidado Aquí Vale Ya salimos De esa subida Infarnal Ahora sí Vámonos Quien sabe Dios Por donde andaremos Nosotros metidos Hay una gasolinera De los años 52 Tiene tocando corneta Para que sepa Que vamos Pero con todo Ojo Que ahí viene Otra subidita Arriele la pata Cámara Para que no se quede Esta Arriele la pata Cámara Casi que tapa Las ruedas Del barrial Que hay aquí Poder Tío Por lo menos Ya salimos De esa zona De barro Aquí hay una bajada ¿No? Hijo de madre Pues si es que tengo Ojo Que se me va el camión Si es que tengo Que pasar por ahí Tío Por Dios Si es que por ahí Es por donde voy yo Yo dije que por ahí Hay una bajada Decía yo Ay Dani ¿Dónde te has metido Tú en estas carreteras Infernales Tío Jota ¿Qué voy a fundir Yo el motor? Aquí vámonos Suavecito Hijo de la remil Tío No el freno El motor No aguanta Uy Madre mía Del amor hermoso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papá Ay Se fue Se fue Se fue Uy Por mal ¿Cuándo sale uno De por aquí De estas cosas Tío Cuidado 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 Frenalo 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 Uy Madre mía Madre mía Frenalo 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 Uy Papá Que nos vamos Por este voladero La T600 4x4 Papá La Off-Roar Sí señor En rutas extremas Ojito 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 Hijo de su madre Voy a partir todo Ahí ya se partieron Por lo mínimo Hijo de su madre Ahí ya se Por lo menos Algo tuvo que ver Ese partido Ahí Este viajecito No me va a salir Ya gratis A mí por aquí Uy Pero es que no veo Nada No veo nada Para allá abajo Tengo que ir así Sí o sí Sí o sí Tengo que ir así Porque si no Esto se va La rueda queda en el aire Las ruedas quedan en el aire Esa bajadita papá Ay Dios mío ¿Dónde nos hemos metido Nosotros? Pero pija cámara Esto sí está complicado Uy no 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 Parse Qué rayos es esto De verdad Uy no 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 Se va a partir todo Tío Que no me jodas Que tengo que pasar Por ese puente Que tengo que pasar Por ese puente No puede ser Parse Ahí va No Ni a balazos Paso yo por ahí A ver A ver Frenadito 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 Fruavecito papá Fruavecito como anoche Vamos Vamos Fruavecito como anoche Fruavecito Parse Si se Si se me cae No güey Si se llega a caer El remolque La rueda 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 Ay Ya se va a caer Esa vaina Loco Ay Se va a caer Permiso Buah Chaval No me jodas Que puta ruta Para complicada Este tío Está ahí Todo atravesado Pasamos No me jodas ¿Tío Vieron eso? No Papá Esto ya es A ver A ver Aquí Cuidado Cuidado Ay Madre Se quedó esta Bonorrea Tío Vamos a poner El diferencial Ay Madre Que bonorrea Vamos 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 Opa Carajo Ahí se me va Ahí se me va Espérate Para atrás Un poquito Un poquito Para adelante Para adelante Joder Que coño Es esto ¿Dónde nos hemos metido Nosotros? ¿A dónde he traído yo Mi camión Por aquí? Una casa abandonada ¿Eh? Se está partiendo todo Este camión es muy bajito Tengo que traerme un T-800 Otro camión O otro camión Pero con ruedas Esas Para todo terreno De verdad Que si tenemos que venir bien Por aquí Vale Ahora si la tumbamos Toda Vale, un poquito para atrás Muy bien Un poquito para adelante Un poquito para adelante Un poquito para atrás Vamos a ver Vamos a ver Buah Chaval Esto cada vez se complica más Yo creo que no vamos Ni por la mitad ¿No? Todavía nos faltan 170 kilómetros Uy Uy Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Vamos para arriba Carajo Ahí va pariendo Pero va para arriba Acá Ahí va pariendo Pero va para arriba Tíos Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Un poquito para aquí No, 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 no No lo veas, no lo veas, no lo veas, loco. Mira esa piedrota ahí, atrás. Hijo de su madre, loco. Hijo de su madre, vamos, vamos. Vamos, tío, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No te quedes por aquí tan temprano, camarita. Vamos, vamos. La cargo con el diferencial puesto, eh. Os lo digo también, si no. Vamos, 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 papá. No, si le suelto la chancleta se queda. Uff, por fin, tío. Ya, déjame quitar el diferencial, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo quitamos. Ahí está quitado. Bien, primera, tío. Bien, primerita por aquí, miren. No, no, es que está súper complicado, tío. Está súper complicado esta ruta. Fue a mí de dónde venimos. No manches, güey. Vamos, mamita, que usted la... Es que todo este poco de carcasa que le puse ahí es lo que me está jodiendo, güey. Pero ya, qué coño. Después traeremos otra con unos cauchos más rústicos para estas carreteras. Es que no sabía que tan complicada era, güey, de verdad. No sabía que tan complicada era esta zona por aquí. De verdad que no sabía. No, yo creo que hay que revisar la caja porque algo está pasando. No pasa de velocidades, amigo. Ojo, que se nos va. Se nos va el camión, eh. Ojo, se nos va. No hay paso por allá. No hay paso. O sea, sí o sí hay que pasar por aquí. Sí o sí hay que pasar por ahí, amigos. ¡Bien de la brina! Se va. Vale, hay freno de estacionamiento. Bueno, amigos, voy a dejar este capítulo por aquí. La verdad está súper complicada esta ruta. Todavía nos falta un montonazo por recorrer. Miren todo. Yo creo que llevamos recién la mitad, amigos. Y todo lo que nos falta todavía. Entonces voy a dejarlo por aquí. Si les gusta y quieren seguir viendo esta ruta. Pues dejen su grandiosísimo like. Déjenoslo saber en los comentarios. Y pues mañana le estaré subiendo el siguiente capítulo de esta ruta, de este viaje con rutas extremas. La verdad, esto es una brutalidad lo que tenemos por aquí. Pobre este 600 va pariendo ahí. Pero ahí la llevan. Es que lo que me está jodiendo son estas. No sé cómo se le dicen. Esa que lleva ahí abajo tapándolo a donde va el tanque. Toda esa de plástico. Creo que es esa la que me está jodiendo. Y también los neumáticos. Que no son neumáticos buenos de buen agarre. Pero bueno, amigos. Hoy sigue la T600 pariendo. Esperemos. Vamos a dejarlas descansar por aquí un rato. Porque la verdad ha sufrijo bastante. Y mañana continuamos, chicos. Sin más nada que decir. Gracias por el apoyo. Dejen su like, su comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Se cuidan. Bye.